Hay un galán que recientemente perdió a su abuelita y eso obviamente nos puso muy tristes al igual que él, pero quisimos darle un momento bonito de celebración porque está de cumpleaños. Chequen lo que sucedió. Vamos para donde huir a Levi. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Ya le hemos dado a William Levi. O sea, lo levantaste. Así es. Estaba en medio de una grabación, quedé loca con ese set. Es espectacular. Nunca hubiese visitado el set de novela. Fue un momento muy bonito. Se ve agradecido. Yo creo que obviamente ha pasado por momentos complicados. No, no se ve ningún agradecido porque él quedó en shock. Él estaba como sorprendido. Sí, yo no sabía lo que estaba pasando. De hecho, le tomó unos cuantos segundos entender qué era lo que sucedía cuando Chiqui entró cantándole así el Happy Birthday. ¡Ay, mira, Levi! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Anazca!